¡Suscríbete! 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 Voy a volar para tocarte a ti Voy a volar, a volar, a volar Ya voy aterrizando, a tus brazos voy llegando Siento tu calor Oigo una voz que dice Entra en el gozo de tu salvación Fuerte el aplauso para Conexión Aquí en Escándalo TV Muchachos, bienvenidos Vengan por aquí, vengan por aquí ¿Cómo se sienten de esta oportunidad que le da Burger King Con tu ciudad, tu música? ¿Cómo se sienten de haber sido ganadores? Nos sentimos realmente muy felices por esto De estar aquí en esta tarde Oiga, ¿qué consejo le dan a todas las bandas Que quieren salir adelante, que quieren tener una oportunidad Como esta que está dando Burger King Pero que todavía no la han conseguido? No, pues que sigan adelante Échenle ganas y esfuércense Y never give up Never, never give up Me parece muy bien ¿Para dónde sigue Conexión de promoción? Seguimos otra vez por nuestra ciudad Para Denver, Colorado Y esperamos ahí estar en esta tarde Muy pronto por allá Bueno, perfecto Y me parece muy bien Y ojalá puedan volver muchísimas veces Aquí al programa Escándalo TV Con su producción Y con las producciones que vengan en el futuro ¡Conexión! Presentado aquí en Escándalo TV Por Burger King, por supuesto Usted ya los conoció Seguimos con el programa Y mucho más todavía ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos a hacer un... Gracias por ver el video.